de dormir a sus pasajeros con un aerosol anticorrosivo terminó en manos de la policía. Ahí le presentamos a este individuo, a este delincuente que captaba pasajeros para luego asaltarlos, rociándoles en la vista este producto que sirve para limpiar carburadores. Es así como todas sus víctimas terminaban perdiendo la visión en ese momento sin poder recordar ni la placa del vehículo ni las características del conductor. Bueno, por suerte ya ha sido identificado esta persona, Jorge Castillo Santa Cruz. Bueno, era conocido en el mundo de Lampa, se le conocía como Pindongo, ya que contaba con denuncias desde el 24 de julio por utilizar la misma modalidad y por robo agravado. Cualquier tipo de pasajero que sale de un centro comercial donde ha comprado algo, es alguien que se acerca con un falso taxista, abordan, el otro vehículo sigue atrás, en un cierto momento le echa el spray, otro sujeto sube, lo cogotea y lo despojan de todas sus pertenencias. Acá salen por la avenida Argentina o Colonial, muchas veces operan acá en lo que es Carcilaso de la Vega o en otras ocasiones en Abancayo. Bueno, y tenemos detalles también del megaoperativo.